Sobre la ponderación, sí, yo creo que se ha centrado ahí mucha discusión y a veces mal, como yo decía, porque se han planteado las cosas como si se tratase de estar a favor o en contra de la ponderación y creo que ese es un planteamiento equivocado. Lo que se trata de ver es cuándo está justificado ponderar y cómo ponderar. Entonces, ¿cuándo está justificado ponderar? Pues yo creo que cuando no tenemos pautas específicas de comportamiento. Claro, el presupuesto de la ponderación es una concepción del derecho en el que no hay únicamente reglas, sino también principios. Que esa es una de las grandes discusiones que se suele decir que introdujo Dworkin a finales de los años 60, pero en realidad los principios habían estado, diríamos, siempre entre nosotros. Entonces, la cuestión es que si aceptamos y creo que es imposible no aceptarlo, que en nuestros sistemas jurídicos tenemos tantas reglas como principios, entonces no queda otra que ponderar porque las reglas no siempre permiten solucionar todos los casos, o sea, las pautas específicas de comportamiento. O sea, para entenderse mejor, poner un caso típico de ponderación, cuando un periodista toma una imagen, una fotografía de la vida privada de un político y aparece publicada en un periódico. Y ahí diríamos, se inicia un pleito. Los periodistas van a decir, tenía derecho a publicar la fotografía y el político de turno dirá, no inculcaste mi derecho a la intimidad, a lo no, lo que fuere. Pudiera ser que en un ordenamiento jurídico esto estuviese previsto de manera específica y dijera pues lo que fuera. Pero generalmente no es así. ¿Y por qué no es así? Porque el propio legislador entiende que a propósito de cuestiones abiertas y complejas es mejor dejarlo más abierto y regularlo mediante principios. Entonces lo que se dice es que existe la libertad de expresión, pero también existe como límite el derecho al honor y el derecho a la intimidad. Lo deja, diríamos, más abierto. Son casos que han llegado a todos los tribunales, prácticamente, del mundo occidental. ¿Cómo se resuelve? Diríamos, ponderando. ¿Y qué quiere decir? Pues que entonces el juez o el tribunal empezará por decir, diríamos, la primera premisa. Diría. En este caso no hay regla específica, pero hay al menos estos dos principios. El principio de libertad de expresión, que diría, el periodista tenía derecho a publicar esto. Y el principio contrapuesto del derecho al honor, que diría, no, el periodista hizo una acción, diríamos, ilícita y la consecuencia es que tendrá que pagar una indemnización o lo que sea. Primer paso. Según, segunda premisa, el tribunal dirá, y dadas las tales circunstancias, es lo que ha dicho, prácticamente, en todos nuestros tribunales, aquí dirían, o han dicho, dada la circunstancia de que la persona de cuya vida privada ha aparecido, diríamos, esta fotografía, era un político, y un político cuya vida íntima, pues tiene cierta trascendencia para los demás. Pues dadas estas circunstancias, y que también a lo mejor, que los periodistas, diríamos, no se excedieron y no publicaron ciertas cosas que ya no habría jugado el papel de que se pudiera saber algún aspecto de la vida de esta persona, que efectivamente tiene trascendencia pública, o sea, que no era curiosidad malsana. Pues si es así, entonces se dice, pesa más la libertad de expresión que la intimidad. Y la tercera premisa, ya dirá, por lo tanto, o sea, la tercera, perdón, la conclusión, es ya una regla cuyo supuesto de hecho es, si se trata de un caso en que entren en conflicto estos dos derechos y concurre la circunstancia de que haya un político, etcétera, etcétera, entonces, consecuencia jurídica, pues la consecuencia jurídica del principio que prevaleció en el caso. Entonces, está permitido y los periodistas no tienen por qué pagar una indemnización, etcétera. Esa sería entonces la conclusión del primer paso. Y el segundo, si se quiere, tendríamos una simple subsunción. Antes no teníamos una regla, ahora sí la tenemos porque la han construido los jueces. No estaba en el sistema, si se quiere, estaba implícitamente. Está construido. Una vez que la ha construido, eso funge como permisa mayor, permisa menor. Este caso, efectivamente, obedece esto, por lo tanto, tal conclusión. Entonces, fíjense también que una vez que se quiere resuelve, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional ha resuelto este caso, entonces, ahora ya sí que hay una regla. Quiere decirse que en el futuro, si surge un otro caso que se pueda subsumir en las circunstancias del supuesto derecho, entonces la solución ya se sabe cuál es. Lo que quiere decir, por cierto, que entonces habrá ponderado el Tribunal Constitucional y en el futuro ya los otros tribunales no tienen que ponderar. Yo creo que ese es el mecanismo de la ponderación. Y él dice, ¿y cuáles son los criterios de racionalidad? Pues a mí me parece que son los siguientes. Cuando se pondera primero hay como un ejercicio, diríamos, de tipología. O sea, que antes teníamos nada más, lo que nos diría la Constitución o el ordenamiento jurídico, la libertad de expresión y la intimidad. Ahora ya no, tenemos una tipología más fina. Por un lado está cuando hay la libertad de expresión sin más, pero también está otro supuesto cuando libertad de expresión, pero se refiere a un político. Y así es como van operando, cuando se pondera bien, como van operando los tribunales constitucionales, los tribunales supremos o quien haya de ponderar. Va construyendo una tipología cada vez más fino. Lo que antes entonces estaba muy generalmente establecido, ahora ya mucho más específicamente establecido. Y se van construyendo reglas de prioridad. Y entonces se va diciendo, si entra en conflicto la libertad de expresión con la intimidad, pero además concurren las circunstancias tal, entonces prevalece la libertad de expresión. Si por el contrario no hubiese esas circunstancias, sino que se tratara de puro interés malsano, etc., pues entonces prevalece el principio de intimidad. Y de esa manera diríamos que tenemos una especie como de racionalidad práctica, claro, abierta. Porque muchos de los críticos de la ponderación dicen, ah, sí, pero esto es una especie de casuismo. Dada la circunstancia que era un político, me has dicho esto. Y viene otro caso, resulta que ya no era un político, ya era de otra manera. Pues sí, pero eso no va en contra de la existencia de reglas. O sea, el principio de universalidad se ha respetado. Aunque al mismo tiempo queda abierto. O sea, si se da esa circunstancia y es un político, entonces prevalece la libertad de expresión. Pero en el futuro pudiera ser que se diera esa circunstancia el político, pero que además concurriera a una circunstancia y que hiciera que ya cambiase el balance. Y si dijera, entonces no, prevalece la intimidad. Pues puede ser, porque indudablemente la racionalidad jurídica es una racionalidad abierta. De lo que se trata es que cuando has cambiado el criterio y cuando has dicho y esta nueva circunstancia amerita una conclusión distinta, tengas que dar las razones de por qué y lo hayas justificado. Y cuando se cumple todo esto, pues entonces yo diría que tenemos un procedimiento racional que es complejo, que es menos cerrado y menos previsible que lo que ocurre con la subsucción. Sí, pero es que hay una necesidad de hacerlo. Por eso es por lo que en los ordenamientos jurídicos tenemos reglas y principios si necesariamente necesitamos las dos cosas. Las reglas nos dan, diríamos, certeza, seguridad jurídica. Pero sería muy rígido el sistema si no hubiese algo así como válvulas de escape, elementos de flexibilidad, precisamente los principios. Y como necesitamos las dos cosas, necesitamos prever, pero al mismo tiempo también flexibilizar, no caer en un formalismo que nos impediría hacer justicia, pues tenemos principios. Y por eso tenemos que subsumir y tenemos que ponderar. Yo creo que eso sería la respuesta, me parece. Gracias. Gracias.